¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, 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 de guayarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un pedido. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Gary pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you, pum pum, girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña con todas las palitas. Esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mueve esa tunga, tiene ese party. Tira tus pasos, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son palería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you, pum pum, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yeah, she just callin' Ari. Every way me go, me never left for a tolly. You say that I'm a scoop me at the ram dance, man. Mueve esa pum pum, girl. You never know, say that I'm a scoop me at the boom shop. I take my never lay down flat and I want cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reachin' a hip hop, girl. Calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo no sé, dale me so me hago glam. I like you, pum pum, girl. Check the man and see, say, dale me so me stop a girl down the lane. I love you, pum pum, girl.